StripTubers no se pierdan el tutorial del día de hoy porque hoy vamos a hacer un precioso trabajo reciclando, reutilizando estos envases, los envases de Tetra Brick o TREP Tetra Pak. Lo primero que vamos a hacer es lavar bien nuestro envase, después lo vamos a secar. Yo lo que he hecho es cortar todas y cada una de las partes del envase, como ustedes ven, esta de aquí era donde llevaba la parte de esto, entonces lo que yo hice fue cortárselo, pero estas otras partes que sí que voy a utilizar, bueno que sí que no tienen eso, lo que yo voy a hacer es reforzar la boca de esto, poniendo un poquito de silicona en cada una de estas partes y luego las voy a pegar. Y lo que yo voy a hacer con esto es decorarlo con papel torcido y este papel torcido yo lo voy a colocar con silicona caliente porque esta superficie es demasiado blanda, así es que le voy a poner aquí una gotita de silicona caliente y voy a colocar mi papel de esta manera. Y luego del otro lado también voy a colocar otro 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 trozo de papel torcido y con silicona caliente, luego yo voy a ir rellenando estos espacios y voy a cubrir todo el envase con papel torcido, pero yo voy a ir decorándolo de esta manera, ven aquí por ejemplo le voy a poner papel torcido y del otro lado y así. Ustedes colocarán su papel torcido a su gusto, a su manera. ¡Gracias! ¡Gracias! Estrictubers les robo un ratito de este video solamente para pedirles que por favor se pasen por mi segundo canal, Manual y Arte, tengo ese canal y es un canal en donde tengo muchísimos videos, subo un video a la semana, así es que no se lo pierdan, suscríbanse y compartan el enlace al canal para que el canal crezca. Ya somos 29 mil suscriptores pero necesito llegar así que por favor ayúdenme y pásense por mi segundo canal manual y arte y Gracias por ver el video. Bien, una vez que ya yo tengo todo esto cubierto lo que yo voy a hacer es darle una capa de engrudo casero a esto para endurecerlo. Bien, a esto yo le voy a dar una pintura negra, pero antes le voy a dar una base de marrón para cubrir todo esto bien y después solo darle una capa de pintura negra. Bien, yo iba a dejar esto así, o sea, después de ustedes ya lo he pintado de negro, pero después he visto esta pieza que está hecha con este molde. Es una pieza, bueno, este molde me costó 8 euros más o menos con el envío, creo, o menos de 8 euros. Y está hecha de masa de papel. Y como le viene bien a esto de aquí, lo que yo voy a hacer es decorarlo esto aquí con esta pieza que está hecha con masa de papel y también la estoy pegando con pegamento. Bien, una vez que esto se ha secado vamos a dar pinceles secos. Yo voy a dar unos pinceles secos de este tono que es un plata. Bien, mis Strictubers, como ustedes han podido observar, este es un trabajo que queda muy bonito, como ustedes ven. Si ustedes no le dicen a las personas que esto está hecho con un envase de Tetra Brick o Tetra Pak, como le llamen, no se lo creen, a menos que lo vean por dentro, ¿no? Y la verdad que queda muy bonito, se hace muy fácil, queda un trabajo espectacular como este. Lo puedes poner en cualquier rincón de tu casa o lo puedes regalar o venderlo, ¿por qué no? Así es que nada, yo te invito a hacer estos trabajos, este y todos los trabajos del canal, el que más te guste. Yo tengo más de 500 videos, casi todos, o sea, pues puede ser un 90% de los videos que sean todos instrucciones de cómo hacer X cosa, o sea, el paso a paso. Así es que nada, yo les invito a hacer estos trabajos. Me gustaría también a esas personas que no comparten el video, que no regalan me gusta, que no dicen, pues, qué les parecen las ideas. Me gustaría que lo hagan, por favor. Nada, es abajo, en la descripción del video. Ahí ustedes pueden, pues, decir cuál es su sugerencia, su idea, lo que sea. Y bueno, compartirlo es facilísimo. Bueno, con sus amigos, por el WhatsApp, por el Twitter, por el Instagram, por donde ustedes quieran, pueden compartir este video, el enlace a este video, para que el canal crezca y se haga gigante. Nada, mis StreetTubers, estoy súper agradecida con todos ustedes. Reciban un besito. Un abrazo. Y nos vemos en el próximo tutorial. Bye, bye. No se olviden comentar. Baby, you give me ice and pie. Baby, you give me ice and pie. You give me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me ice and pie. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Oh, I don't wanna jinx it, baby. And drink myself as a spy. Don't wanna overthink it, baby. Baby, just leave me high and quit. Gracias.